El Señor esté con ustedes y con su Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando los apóstoles regresaron de su misión y se reunieron con Jesús, le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces les dijo, vengan ahora ustedes a un lugar solitario y despoblado y descansen un poco. Porque eran tantos los que iban y venían que no les quedaba tiempo ni siquiera para comer. Se fueron, pues, en la barca a un lado despoblado y solitario. Pero muchos los vieron irse y se dieron cuenta y a pie fueron al corregimiento de todos y llegaron allá antes que ellos. Al desbarcar Jesús y ver toda esa multitud, sintió compasión por ellos porque andaban como ovejas sin pastor. Entonces empezó a darles muchas enseñanzas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, tomen asiento. Y para los que realmente están acostumbrados a ingresar a nuestro limpo a la celebración eucarística, estamos en otro lugar aquí de la casa. Estamos haciendo algunas remodelaciones en la capillita, por eso no estamos en la capillita, que normalmente ustedes acostumbran a ver a través de nuestras transmisiones. Pero estamos acá contentos, celebrando esta misa del décimo sexto domingo del tiempo ordinario. Y que hoy la liturgia de la palabra nos invita a reflexionar acerca del maestro. Y cuando estoy hablando del maestro, estoy hablando de un sentido amplio de todos aquellos que de una u otra forma tenemos la misión, el deber, la gracia también, de poder de una u otra forma enseñar y de dar. Y cuando estoy hablando de enseñar, no es enseñar plenamente o únicamente conocimiento. El Señor entonces hoy hace una distinción entre ese maestro, entre ese maestro, ese pastor que enseña con su vida a todos y cada uno de los que le siguen. Por eso la comunidad de Jesús, esa comunidad de cristianos, esas primeras comunidades de cristianos eran una comunidad que se distinguía por el seguimiento. La gente no seguía a Jesús por solo lo que Él decía, sino porque Él realmente actuaba. Porque Él realmente actuaba. Y ser maestros debe llevar a todos y cada uno de los que le escuchan y de los que le ven a seguirle. Entonces vemos que ser maestros no es una tarea fácil. Ser maestros es una tarea complicada, es una tarea difícil. ¿Por qué? Porque muchas veces ser maestro lo lleva a uno a morir a uno mismo, con la esperanza de que otros mueran también, pero resulta que no. Y eso es un gran misterio. ¿Sí es un gran misterio? Yo digo que bueno, así los papás, ¿sí? Los papás muchas veces terminan dándolo todo por sus hijos y cuando sus hijos realmente lo necesitan, pues ha sido pues muchas, lamentablemente algunas experiencias que he podido contemplar del ministerio. Entonces ya, cuando están los papás viejitos, ya busquémosle un lugar para tenerlo porque es que nosotros no tenemos tiempo para ellos. Y eso es algo que realmente yo no estoy de acuerdo. ¿Sí? No estoy de acuerdo. Porque yo digo que si los papás lo han dado todo por uno, ¿por qué uno no puede darlo todo por ellos? ¿Sí? Entonces, es una cosa ilógica. Y ustedes como papás, ¿sí? Están dándolo absolutamente todo. ¿Sí? Los papás son capaces de dejar de comerse el trozo de pan aunque el estómago le ruja para dárselo a sus hijos. ¿Sí? Y están siendo maestros. Y están siendo maestros. Porque están enseñando con su propia vida. Con su propia vida. Y esa es la gran diferencia entre el profesor, ¿sí? Y el maestro. ¿Por qué? Porque el profesor enseña simples y vanas teorías. ¿Sí? Es decir, el profesor va y bueno, mira, es que esta es la teoría de... ¿qué? De la relatividad. De la relatividad. Entonces, apréndanse esto. Y luego, entonces el profesor viene y hace el examen. Aquel que estudió, aquel que comprendió la teoría de la relatividad, pues va a aprobar el examen. ¿Sí? Y esa es la función del profesor. ¿Sí? O los que están convencidos de que únicamente son profesores. Pero también los maestros, es decir, el profesor, el licenciado, pueden llegar a ser muy buenos maestros. ¿Por qué? Porque no solamente enseñan la teoría, sino que con su propia vida enseñan a sus estudiantes, ¿sí? Este, cosas importantes realmente de la vida. ¿Sí? Eso también pasa en el ámbito presbiteral. ¿Sí? Este, si nosotros como sacerdotes, pues nos quedamos simplemente en homilías, este, muy, este, teológicas y muy elevadas, este, en... En un lenguaje, este, sí, escatológico, este, doctrinal, pero no hacemos absolutamente nada. Pues sencillamente nuestra parroquia va a ser eso, ¿sí? Un lugar donde la gente sencillamente va a misa a formarse teológica y teológicamente, ¿sí? Pero si no hay una vida, este, pastoral, si no hay una vida de entrega al servicio de los demás, pues probablemente nosotros no vamos a estar impartiendo, este, esa enseñanza de servicio, de la entrega, del amor, de la generosidad, de la bondad, ¿sí? De la mansedumbre que en medio de todas y cada una de las comunidades, pues también nosotros tenemos que tener, ¿sí? Tenemos que ser mansos y humildes como, este, como corderos, ¿sí? Entonces, este, pues ser maestro es un título que va mucho más allá simplemente de tener un cartón. Jesús no tuvo ninguno, ¿sí? Jesús no tuvo ninguno y Jesús fue el verdadero maestro, ¿sí? Y mucha gente lo seguía y nos lo está diciendo hoy la palabra de Dios que ya no les quedaba tiempo ni siquiera para comer, ni a él ni a sus discípulos, ¿sí? Y la gente lo seguía, ¿por qué? Porque la gente veía en él con sus acciones, con su vida, que lo que él estaba enseñando era mucho más que palabras, era mucho más que palabras, ¿sí? ¿Por qué? Porque él lo estaba dando absolutamente todo. Entonces, esa situación lleva a que todos y cada uno de nosotros hoy podamos estar convencidos de los que no lo están, ¿sí? A saber de que tenemos un Dios que no es indiferente, ¿sí? Por eso el Señor hoy en el pasaje de las Escrituras siente compasión y siente compasión de que de un pueblo, ¿sí? Que a pesar de que ellos había una realidad, estaban cansados, de una u otra forma agobiados, ¿sí? Porque no les había quedado tiempo ni siquiera para comer a él y a sus discípulos y el Señor le dice, montémonos en una barca y vámonos a un lugar despoblado, ¿sí? Para que nosotros podamos descansar, la gente los vio, la gente más o menos insulló por donde tenían que ir y la gente se fue a pie, ¿sí? Al lugar donde ellos creían que probablemente iba a desembarcar y efectivamente cuando llegó el Señor a la orilla, ¿sí? Se encontró que había una gran multitud, ¿sí? Y el Señor entonces como maestro, ¿qué hizo? No le dijo, no, 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 mira, es que ya la hora de clase terminó, el que ya no estuvo, no estuvo, ¿sí? Busca la forma de ver cómo, no, el Señor entonces cuando ve el extravío de la gente, a pesar de que estaba cansado y de que estaba agobiado, el Señor se puso a atenderlos, se puso a enseñarlos, ¿sí? Se puso a enseñarles, ¿sí? Y el Señor entonces se compadece, entonces una actitud o una característica del maestro es que el maestro a través de su propia vida se compadece, ¿sí? Siente el dolor, la necesidad, el sufrimiento del otro, lo siente suyo, ¿por qué? Porque el Señor se compadece y dice, oye, es que este pueblo está como ovejas, como un rebaño de ovejas sin pastor, andan desorientados, ¿sí? Andan desorientados, andan con tantas necesidades y el Señor entonces se puso a enseñarles, entonces se puso a enseñarles. Entonces, queridos hermanos, en este domingo decimosexto del tiempo ordinario, el Señor entonces nos plantea la figura del maestro como un seguimiento, o mejor dicho, ¿sí? Si somos verdaderos maestros, nosotros debemos invitar a otros con nuestro propio testimonio a seguir, ¿sí? Una propuesta, a seguir una llamada, a seguir una invitación. Y la invitación pues que el Señor Jesús a todos y cada uno de nosotros nos hace es hacer sus discípulos, hacer sus apóstoles, hacer sus misioneros, ¿sí? Y es lo que hoy el Señor pues a todos y cada uno de nosotros nos está motivando, a que nosotros podamos reconocer, ¿sí? Que esa respuesta que nosotros damos a Dios desde nuestro servicio es una respuesta compleja, no es una respuesta fácil, es una respuesta que trae sacrificios, que trae soledad en algunos momentos, que trae desilusión, pero que también trae alegría, que también trae gozo, también trae satisfacción, ¿sí? Todo eso pues hace de una u otra forma, este, esa, esa experiencia, ¿sí? Hacen esa experiencia de Dios, este, pues para todos y cada una de nuestras vidas. Entonces, seguir a Jesús es entregar nuestra vida en Él, en la enseñanza, ¿sí? Desde la propia vida para los demás, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos nosotros hoy pues pedir al Señor, este, que nos ayude, que nos fortalezca? Pues a seguirlo dando absolutamente todo, a seguir dando absolutamente todo. Hoy estamos aquí nosotros reunidos ciertamente, este, celebrando, pero ofreciendo esta Eucaristía por dos hermanitos, por Mauro y por nuestra hermana Julia Lucrecia, ¿sí? Y, Mauro, pues me hicieron llegar por allí, este, algunas, un escrito, y decía pues que tenía muchas características, muchas cosas de su personalidad, que hoy, de una u otra forma, este, muchos familiares y muchos de sus hijos siguen extrañando, ¿sí? Decían que era un hombre, este, con un carisma, este, una sonrisa, una picardía siempre, este, presente. Pues bueno, son esas acciones, son esas, esos carismas, este, lo que llevan de manera especial a uno poder recordar a sus seres queridos, ¿sí? Y enseñarles ellos a través de esas acciones a todos y cada uno de nosotros los colores bonitos que tiene la vida, ¿sí? Los colores bonitos, ¿sí? Que tiene la vida y que, de una u otra forma, pues es la invitación, pues que el Señor, este, pues nos invita. Entonces, para todos y cada uno de ustedes, tanto para la familia de Mauro, Mora Ramírez, y para la familia de nuestra hermana Lucrecia, este, Julia Lucrecia Bernal de Jiménez, pues miren, queridos hermanos, ánimo, ¿sí? La muerte es algo que nosotros no podemos evitar, ¿sí? No podemos evadir. Nosotros en nuestra vida evitamos muchas cosas y podemos llegar a evadir muchas, ¿sí? Pero la muerte es uno de esos hechos concretos que nosotros no podemos evitar. Tarde o temprano la hermana muerte va a llegar a nuestra vida, ¿sí? Y no necesariamente porque estemos enfermos, ¿sí? Muchos de nosotros a veces, a muchas personas que han muerto han estado totalmente pleno de salud, ¿sí? Y cuando menos uno la espera, la muerte puede llegar, ¿sí? A nuestra vida. Y la muerte, entonces, para nosotros no tiene que ser como esa experiencia de desesperanza, esa experiencia terrible, ¿no? Es una experiencia que causa dolor. Pues sí, nadie quiere que un familiar, nadie quiere que un ser querido se muera, ¿sí? Pero es una experiencia que nos lleva a todos y cada uno de nosotros a vivir en la libertad. En la plena libertad. Aquí sí utilizo la palabra plena, ¿sí? Porque la plenitud de la vida de nosotros los cristianos no está aquí en la tierra, ¿sí? Nuestra plenitud está en el cielo, ¿sí? Y de eso tenemos que ser nosotros conscientes. Aquí realmente nosotros estamos ahí, ¿sí? No hay mejor ejemplo, poniendo, tapando baches, pero cuando tapamos uno, ya tenemos otro más adelante abierto, ¿sí? Entonces, la vida es esa, ¿sí? Es un continuo, este, tapar baches aquí y allá. Es decir, siempre vamos a tener necesidades, ¿sí? Cuando la muerte llegue y a nuestra vida es ahí donde nosotros realmente somos plenos. Porque no hay necesidad, no hay dolor, no hay interés, no hay preocupación, no hay nada de eso. No hay mezquindad, no hay egoísmos, ¿sí? No hay nada de eso, porque todo eso ya se acaba. Todo eso, este, se muere, ¿sí? Entonces, bueno, pues pidamos entonces de manera especial, pues, al Señor Jesús que fortalezca la vida de las familias de nuestro hermano Mauro Mora Ramírez y de Julia, perdón, de Lucrecia, Julia Lucrecia Bernal de Jiménez. Nos ponemos en pie para hacer profesión de nuestra fe, diciendo todos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al descendir a Jesucristo, entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, y pidámosle que escuche al pueblo redimido por la sangre de Jesucristo, diciendo, Oh Señor, escucha y ten piedad. Oh Señor, escucha y ten piedad. Para que los ministros de la Iglesia enseñen con sabiduría y transmitan con la vida el mensaje del Evangelio, oremos. Oh Señor, escucha y ten piedad. Para que en las palabras y gestos hospitalarios de los cristianos, nuestros hermanos, especialmente los más pobres y necesitados, reconozcan la presencia de Dios que acompaña a su pueblo, oremos. Oh Señor, escucha y ten piedad. Para que los gobernantes y los que tienen poder, procedan honradamente, practiquen la justicia y sean leales en su administración, oremos. Oh Señor, escucha y ten piedad. Para que a las personas que sufren y luchan sin fe y sin esperanza, el Señor les manifieste con su consuelo y con la solidaridad de los hermanos, oremos. Oh Señor, escucha y ten piedad. Para que nuestros familiares difuntos y todos los que han muerto a causa de la pandemia, gocen ya de las promesas de la salvación, oremos. Oh Señor, escucha y ten piedad. Escucha, Dios misericordioso, las oraciones que te hemos presentado, con humildad y confianza, y haz que deseemos siempre cuanto te agrada. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.